Amigos, sé que estamos de vuelta. Mi nombre es Robert Ospedales. Bueno, en este video vamos a tocar tres tópicos. Wesley Visers, después vamos a hablar de Big Rami, vamos a terminar allí hablando de Chris Bonsted. Les digo lo siguiente con Wesley Visers. Él tiene unos brazos tremendos. Yo no sé si sean los brazos más grandes del Classy Physique a nivel donde nosotros estamos viendo este chico, aunque David Martínez de España, que él se retiró de lo que es el Classy Physique. Tiene tremendos brazos también, amigos, bastante grandes, 56 centímetros, casi 57. Imagínense un chico de Classy Physique con ese tamaño de brazos. Les digo allí lo siguiente con Wesley Visers. Él, bueno, ya ha hecho ciertas correcciones en lo que es su doble bíceps de frente. Le hace un pequeño twist, lo que podemos llamar un pequeño giro ahí de cintura para que se vea más estético. Yo no sé si algunos de ustedes me han escuchado antes hablando de Wesley Visers sobre esa situación. Y bueno, a veces coincidencialmente suceden cosas. Me imagino que él analizó ello y gente que está alrededor de él, que el doble bíceps de frente de él anteriormente a este, él dice que ahora lo va a hacer de esa manera, era muy frontal. ¿Qué es lo que sucede? Su cintura no es muy delgada y entonces se ve más ancha de lo que debería. Igual las piernas. Él se para en el doble bíceps de frente muy frontal a pesar de que ya está arreglando la parte superior. No sabemos todavía qué va a hacer con sus piernas. Yo me tomé allí el atrevimiento en mi cuenta de Instagram de hacer un reposo de esa fotografía. Y bueno, ellos leen todo eso, amigos. Hay gente que no entiende cómo funciona Instagram. Yo les voy a decir lo siguiente. Yo a él, por lo menos, y a casi todos los culturistas que yo hago una republicación en mi cuenta, yo los etiqueto y los menciono. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ellos abren su cuenta de Instagram, les sale invadiendo el muro allí de una vez la publicación que yo hago. Cualquier otra persona que haga una publicación parecida a la mía. Por eso es que, por lo menos en el caso de Phil Heath, él quitó eso porque debe ser que le molesta de tanta gente que lo etiqueta. Pero casi todos, amigos, Kevin Lebroni es uno de los pocos también. Pero la mayoría de todos ustedes pueden etiquetarlo y mencionarlo. Allí tienen a Wesley Vícero, donde él dice que, bueno, allí era natural. Yo lo creo. En la primera foto, en el lado izquierdo, está bastante delgado allí. Esa fue su primera competencia como junior. Y bueno, lo que sucede es que las piernas, cuando les digo yo la cuestión, me tomé el atrevimiento de decir que si él cambiase también la posición de las piernas, sería interesante a ver si se termina de ver mucho mejor con ese doble bíceps y también debería hacerlo con la expansión dorsal. Allí un simple juego de cintura y piernas. Bueno, le deseamos lo mejor a Wesley Vícero. Tiene que clasificar para poder participar en el Mister Olimpia. Tengan eso por seguro. Quiero hablar aquí. Y disculpe que me retrasé un poco en hablar de Big Rami porque todavía estaba pegado con Wesley Vícero. Le digo lo siguiente, amigos. Yo estuve analizando la cuenta de Big Rami y yo realmente no entiendo si es que los fans del culturismo son enemigos del culturismo, son enemigos de los culturistas o qué situación es la que sucede. Y eso es lo que yo quería hablar con este post, si él realmente consume los productos de allí en James Athlete. Amigos, él está recién contratado allí. Yo no entiendo por qué la gente sigue atacando a los culturistas de esa manera. Es impresionante. Vayan a la cuenta de Big Rami y lean los comentarios para que se den cuenta de la situación. Y tú prueba esos productos. Y por qué le mientes a la gente. Por qué los recomiendas si no lo has probado. Oye, pero es que yo no entiendo. En el caso de Michael Jackson, él murió ya un tiempo atrás. Recuerdo que él hacía publicidad de la Coca-Cola y él no tomaba gaseosa. Entonces uno va a venir. Bueno, para que él entonces no existía en las redes sociales como hoy en día para atacar y decirle a Michael por qué él hace algo o promociona algo que no consume. Pero es que pasa en todo aquí las disciplinas y no todas las disciplinas, sino también las modelos. De repente una modelo comienza a trabajar con una compañía de cosméticos y comienza a hacerle publicidad a esa compañía de cosméticos. Usted no puede venir a preguntarle en su cuenta de Instagram. Mira, pero tú estás probando ese labial. Pero es que tú te acabas de firmar con esa compañía. ¿Cómo podemos saber nosotros si es verdad lo que tú dices? Eso no existe, amigos. Pero cuando vamos a hablar de los culturistas, es un ataque psicológico y es una de las cosas que me imagino que la gente no termina de invertir más en el culturismo porque hay mucha gente que lee esas cosas. Amigo, como lo leí yo, lo lee cualquier otro. Cualquier otra persona dice, oye, vale, yo creo que mejor sigo haciendo las publicidades como las hace Dave Palumbo. Dave Palumbo podría ser que tiene uno que otro culturista allí, amigos, patrocinado, pero culturistas grandes de élite no lo tiene porque él prefiere pagar la publicidad directamente a Google y que Google vaya promocionando en la web todo lo que es los productos que él tiene allí. ¿Me entiende? Para evitar cosas como esta que la gente pueda decir no, no vale la pena invertir dinero en un culturista promocionando ciertas cosas porque la gente no lo va a terminar comprando porque hay mucho saboteo. Yo les digo lo siguiente. De todas maneras, Big Rami no es que no le haga falta. Miren, amigos, hay un dicho que dice el dinero siempre hace falta, nunca sobra. Pero Big Rami sin ese contrato que tiene con Enhanced Satellite de un millón de dólares por tres años, creo. Sí, son tres millones de dólares, amigos. Él tiene sus barcos pesqueros y Big Rami, bueno, tiene una buena vida, amigos. Él antes de que firmara con la gente en Enhanced Satellite, ya ustedes bien saben que Big Rami estaba viviendo en Dubái. Cualquier persona no vive en Dubái, amigos. ¿Cómo lo hace? Bueno, está viviendo allá, amigos. Yo no sé si es que alguien se lo regala a él o alguien le paga a él las cosas, pero él vive en Dubái y la moneda de Dubái en comparación con el dólar es tan elevado. La moneda es como siete veces el valor del dólar que cuando usted va a Dubái a pasar unas vacaciones extremadamente caro. Cualquiera no puede vivir allí, que sea extranjero, amigos. Big Rami es extranjero. Big Rami no nació en Dubái. Big Rami nació en Egipto. Entiendan la situación. Pero, oye, qué lástima esto de Big Rami. Vamos a hablar aquí de Chris Bonsted. Este es el video que está en el lado derecho, que lo están viendo ahorita. Bueno, es el video más reciente que él puso en su cuenta de Instagram. Vamos a reconocer que el desarrollo que tiene en la espalda es increíble, cómo le ha mejorado lo que es la densidad, el tamaño, todo. Tenemos allí algo bien interesante con este chico y es lo siguiente, que él ha mejorado y se dice, es que mejoró tanto, que se dice, bueno, pero ¿será que este chico va a competir en la categoría abierta? Bueno, amigos, realmente esa situación no está clara. Se dice por allí que no lo va a hacer, pero también algo interesante que me gustaría destacar aquí y es lo siguiente. Él tiene algo, amigos, que puede allí hacerse pensar que no lo va a hacer, porque se dice que tiene una enfermedad congénita, pero oye, amigos, yo cada vez estoy como, no es que no crea, tengo mis dudas. Y eso se lo dijo a un chico de mi cuenta de Instagram antes de comenzar a editar este video, y no lo digo en onda negativa, sino es que, amigos, si usted tiene una enfermedad congénita en los riñones, lo que menos haría usted, así sea para usar esteroína más tres meses al año, competir usando farmacología, no lo haría, porque va a a eso me refiero. Pero ¿es cierto o no es cierto esa enfermedad congénita? Yo sí les digo que ustedes pueden ir a la cuenta de Instagram de Cris y pueden ver ese video de hace como tres años más o menos, donde tenía unos edemas en las pantorrillas increíbles. Yo pensé que este chico se iba a retirar, él estaba llorando, en un video dijo que las cosas no estaban muy bien, y ahí está. Yo no sé qué pensar. Lo que sí les puedo decir, que el chico está mejorando muchísimo, y si realmente desease pasar a la categoría abierta, él tiene como ser competitivo allí, amigos, porque es bastante alto y tiene buena genética. Bueno, de todas maneras, ahí está la casilla de comentarios, digan ustedes qué opinan. Se despide, como siempre, de Roros Pedales, con la ciudad de costumbre. Paz y amor. ¡Gracias!